Hola a todos que tal aquí Tori22 de los 80 continuamos con Metal Gear Solid 3 en el capítulo anterior luchamos contra The Fear si no me acuerdo mal aquel hombre araña que me costó bastante si tenéis la visión turna o no sé que era es súper fácil lo que pasa que eso se consigue está muy escondido está donde los grubos me parece combate los grubos donde estaba solo cofre encerrado que habían dos taquillas pues se rompe una taquilla y saltaba las gafas y no lo hice por lo tanto lo tengo olvidado muy lejano y ahora para conseguirlo pues vamos a ver después de eso nos dieron como una especie de aparato no sé si lo tengo que llevar encima entonces vamos a quitar no para ser esto mismo el puerto por si acaso esto no se olvida creo que hay alguien más pero no lo veo va por si acaso no vale ya tenemos esto o si acaso revisamos pero no lo voy a necesitar venda aquí pone donde tenemos vale del sudeste del almacén de ponizopje esta no era gafas térmica mira aquí estaban las térmicas o sea era aquí tenía que ir en otro sitio y con esto se mata al hombre de daña pero bueno ah vale es esta puerta estoy girando por si acaso vamos a ver No todavía no, pero debes ir a la hora. Ya han terminado los testes de fase 2. Una vez las preparaciones finales son completas, no tendrán más uso para él. El colonel no tendrá ningún problema de matar a él si piensa que la CIA se cerrará. Eva, no puedes dejar Sokolov de tu vista. Sé. Snake, ¿sabes donde está Groznygrad? Granin me dijo que debería ser capaz de llegar aquí desde las montañas a la norte, a través de un núcleo de subterráneo. Granin te dijo? Sí. He even gave me the key to the warehouse. ¿Por qué? Porque él estaba lleno, supongo. Tienes que confundirme. ¿Qué es lo que sé? Snake, hay un problema con esa ruta. ¿Qué problema? La entrada de la montaña a la tonel de subterráneo que lleva a la fortaleza está cerrado. Necesitas una key para entrar. Una key? ¿Qué es la key que Granin me dio? Esa key no funcionará. Pero no te preocupes, voy a descubrir algo. ¿Tienes una idea? Hay algunos ruines en el top de las montañas. Meet me there. En el top de las montañas. Got it. Espera. Hay algo más que decirte. Ahora lo que? He oído que uno de los cobras está esperando por ti en la jungle a la frente de las montañas. He's a legendary sniper called The End. Yeah, I've seen him before. That ridiculously old guy, right? Don't underestimate him. He's known as the father of modern sniping. Is he alone? No spotter? None. He's all by himself. Apparently he doesn't need a spotter. You can't be serious. The entire forest is on his side. The forest? Stay alert. Yeah. I'd hate to have it be the end for me. I'd hate to have it be the end for me. I'd hate to have it be the end of the forest. I'd hate to have it be the end of the forest. I'd hate to have it be the end of the forest. You can't swim. No spotter? Isn't that so? You can't swim. No spotter? No. ¡Suscríbete al canal! 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 este agujero no me gusta nada m63 no sé nada raro por aquí tampoco nada nada diferente vamos a ver me da una caseta que no hemos mirado mira llena vamos pero nos enfrentamos ya bien la casa que hemos estado aquí pues nos tendremos que ir de aquí y de ahí por la izquierda vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para por aquí arriba! Cuidado con el cable Mira como mueva las trampas ¿Yo le puedo disparar a esto? Bien ¡Suscríbete! 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 of you. Grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Do you hear me, Snake? I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Iba, I found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas. A river, a plateau and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the end has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over a hundred years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why is that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he? Some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So, in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. It's a 종' trên to swallow it. You go,! And when you put it in playstation quickly.. Que tú guardabas la partida Adelantabas el reloj Dos semanas creo que era Y cuando te metías Estaba muerto por viejo Es buenísimo Pero aquí no podemos adelantar la partida Por lo tanto no podemos hacerlo Entonces El truco es ir observando el mapa Se pone aquí los puntos de francotirador Y esperar a que nos pegue un tiro Nos vamos moviendo como podamos También creo que podemos pegar un tiro Para que Para que nos detente Y intente pegarnos un tiro antes Vamos a ponernos algo Que vaya mejor por aquí Vale Ya ha habido el primer disparo Pues entonces No nos ha dado Apa Ya sabemos dónde está Ahora tenemos que rodearlo Como lo rodeamos Por aquí Una vez que nos pide Lo rodeá Bueno No nos vemos No nos vemos No nos vemos Si No nos vemos No nos vemos Vamos a intentar de ir por detrás Ahí lo vemos Ahí lo habéis visto, ¿no? Pero lo divertido es intentar de pillarlo por la espalda Vamos a ver el mapa Y por aquí Y cuidado con las térmicas, ¿eh? ¿Está movido? Está por aquí cerca Si no se ha movido Bueno, lo primero Esto hay que quitárselo Y lo seguimos Y nos miramos en las huellas Vamos a ver Estamos muy despacito. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Dónde estás? No creo que así. No creo que así. No creo que así. Por aquí. Hemos pillado la serie, ¿eh? Pero no me ha soltado, ¿eh? No. 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 ¡Ahí me ha pillado! Bueno, ahora hasta que lo lleguemos a encontrar. Estaba por aquí, entonces vamos a ver. ¡Guau! Es que aquí ya lo he perdido porque ya no sé para dónde van las huellas. Y me estoy haciendo con las mías, ¿sabes? Y creo que lo he perdido con la térmica. Bueno, da igual. Ya lo iremos buscando. Me queda poco. Lo suyo es pillarlo por la espalda. Y si lo pillamos por la espalda... Pues nos dará... ¡Pam! ¡Pam! Que por cierto... Que no me duermo. ¡Pam! 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 Me está entrando... Me está entrando hambre, pero... ¿He perdido la pista aquí? ¿En serio? ¿He perdido la pista aquí? A lo mejor porque va en río o algo... Vamos a comer algo. Si es que no se me ha estropeado la comida. Mira, esto debería de tirarlo. Vamos a comer un cabal. No es muy malo. ¿Qué puedo decir? A ver si aparece. ¿Dónde está? Está durmiendo. ¿Fесь? ¿No dejan, Dónde está? ¡Suscríbete al canal! No sé, a lo mejor en esta dificultad no te suelta el rifle francotirador. ¿Me ha echado algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Como te aby para ver con las notificadoras? para posar hasta luego me la ha dado el uniforme los espíritus de la floresta te agradezco el caballo estaría orgulloso de ti el tiempo ha llegado para una generación más joven i've been wandering for more the century and now my journey comes to a close what a splendid way to end it on i have no regrets I can return to the forum I'll land Una gozada Una verdadera gozada Bueno, lo importante ¿Dónde está? Porque aquí no está el muerto Y tengo que coger lo que ha soltado Bueno, pues vamos a buscar El muerto No sé dónde está el muerto ¿Te soltaba el uniforme de él? ¿Dónde está? Vamos a darnos la vuelta Supongo que sabrá En un mapa en concreto Pero no me acuerdo ¿Qué mapa era? Vamos a ver si encontramos por aquí No sé, no sé dónde era Pero tengo que buscarlo Y por cierto Hay que mirar esto de aquí Esto estoy a tope Vamos a buscar cadáver No lo veo No creo que con esto se pueda encontrar algo Bueno, mejor sí Porque las cajas y todo eso flotan y giran Y quizás con esto sea mejor A ver si lo encontramos Era el traje y el Moshin Nagant Creo que tenía el rifle francotirado El rifle francotirado ruso muy conocido ¿Qué pasa si? no lo encuentro por ninguna parte era justamente antes de donde se ha abierto aquello para que te lo encuentres esto es lo que se ha abierto amor dios no lo veo ni así lo veo es que no lo veo tío es que no lo veo para ese sitio lo hemos visto no lo veo no lo sé no lo sé y si nos tiramos aquí mucho tiempo lo voy a dejar porque tampoco el rifle el francotirador y todo lo demás se lo consigue en otra partida buena idea bueno lo dejamos aquí vamos a dejar el capítulo justo aquí no me voy a dedicar a buscarlo pero sé que está por ahí tirado y a lo mejor lo ha cogido y no me da cuenta estoy haciendo el tonto vamos a mirar mochila esto lo veo fácilmente aquí no no lo tengo porque si no me marcaría aquí el francotirador es verdad que ahora me vendrá un enemigo que no me viene nada más luchar contra él con el francotirador y este me interesaría me interesaría pillarlo lo que vamos a hacer va a ser una cosa vamos a dejar el capítulo aquí me voy a poner a la vuelta y cuando lo encuentre pararé y os indicaré dónde es exactamente dónde dónde está el muerto de acuerdo para no estar dando vueltas así sin parar en la grabación lo dejamos aquí un placer estar con todos vosotros aquí Tori22 nos veremos muy pronto hasta luego gente chao chao